Música Bueno, estamos con los campeones de Madrid, de dobles de profesionales, Antonio Hortal y Carlos Balmaseda. Enhorabuena, habéis tenido que luchar contra los compañeros, contra el campo, y luego contra un tiempo terrible, muchísimo calor. Muchas gracias, la verdad que ha hecho mucho calor, hemos salido temprano, pero aún así la gestión del agua ha sido importante, y muy bien, hemos jugado bien hoy. Hoy nos hemos compaginado superior, yo creo. Yo he ido muy protegido por él porque está finísimo, y hoy no está tan fino, pero bueno, por lo menos la experiencia... Correcto. No sabíamos si 14, teníamos dudas. Como a falta de tres hoyos veníamos muy bien, y no hemos conseguido hacerle verde ni 18, ni uno, ni dos, pero bueno, al final ha valido y... Super happy. Enhorabuena, dentro de poco queda el campeonato de Madrid de pros, otra gran cita. Todavía quedan pruebas hasta la gran final del circuito de profesionales, que se celebrará en Golf Altander, como es tradición, además con premios especiales de Costa del Sol, con lo cual todavía muchísima temporada, muchísimas oportunidades de seguir jugando bien y ganando. No sé si las cinco victorias del año pasado, Antonio. Bueno, a ver, eso es un año raro. Este año dos y ya es raro, o sea, que yo jugaré todo lo que pueda y voy a jugar a ganar, obviamente. Bueno, y... Habíamos hablado que jugáramos bien este torneo, ganáramos, nos pudiéramos ahí arriba. Y luego una pelea allí. Sí, luego... Pero luego hay jugadores como Jacobo, hay un montón de jugadores que lo van a pelear a muerte. Lo que nos quedan son retos por delante, que es lo más divertido. Ya esta es nuestra, y luego ya lo que venga adelante a disfrutarla. Bueno, pues enhorabuena. Campeones de Madrid de Parejas de Profesionales 2022, Antonio Hortal y Carlos Balmaseda. Queríamos también decir que muchísimas gracias a la Federación de Madrid, como siempre, por la aportación que hacen al golf profesional, donde nos sentimos como en nuestra casa y que sigan así, que son los mejores. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.